Muchísimas gracias por la amable presentación y nada, fue un gusto estar aquí hoy con ustedes y poder compartir con ustedes nuestro trabajo de investigación. En realidad el trabajo se titula Metales Trazas en Agua y Lluvia en zona urbana pero para captar un poquitito la atención hicimos la frase lo que viene de arriba no golpea, pero, pero, no, siempre lo que viene de arriba es bueno. Este sería el caso porque lo que trae el agua de lluvia consigo son metales pesados en cantidad raza que serían cantidades extremadamente pequeñas, casi a nivel molecular. Este trabajo se presentó en el marco del programa de fondos de investigación del rectorado en la Universidad Nacional de Asunción y fue presentado en conjunto por dos instituciones que son el CEMID y la Comisión Nacional de Energía Atómica, CENEA. También cabe destacar que este trabajo fue cofinanciado por el Organismo Internacional de Energía Atómica a través de un proyecto que se titula Introducción a la Hidrología Isotómica para la Evaluación de los Recursos Hídricos Proyecto RLA 7024. De esa también habló la doctora Claudia Cerrato. Bueno, las autoras de este trabajo son la licenciada Leticia Montiel y Claudia Raquel Ávalos y la que les habla, Roger Casanova. Como introducción al trabajo tenemos el ciclo hidrológico. ¿Por qué es importante estudiar el ciclo hidrológico en este proyecto? Bueno, el ciclo hidrológico, la composición química y la composición isotópica del agua de lluvia es muy importante porque está muy relacionado a los fenómenos naturales que ocurren. Como ejemplo de esto tenemos varios, ¿verdad? Que son las sequías, las inundaciones, lluvias ácidas, tormentas de polvo, entre otros. ¿Por qué es importante esto? Porque el agua de lluvia es el principal puente de alimentación de las aguas superficiales. Es importante también porque es el encargado de recargar, de la recarga de las aguas subterráneas y también del aporte de sales solubles al suelo. Como objetivo general de este trabajo tenemos evaluar la influencia de las actividades antrópicas. ¿Qué quiere decir esto? Las actividades cotidianas, las actividades realizadas por el ser humano. En relación con el desarrollo urbano en la contaminación atmosférica, midiendo la presencia de contaminantes que venían a ser el cadmio, plomo, manganeso, zinc y bortimolgón. ¿Para qué es esto? El trabajo se realizó para aportar datos para la gestión de los recursos hídricos. De esto también se habló ya hace rato también. Como objetivos específicos tenemos que determinar la calidad atmosférica desde la perspectiva de concentraciones de metales traza, como les dije hace rato, en concentraciones demasiado pequeñas. Creo que son muy importantes tener en cuenta esto. En el agua de lluvia, en la zona de Gran Ascensión. También tenemos que analizar las relaciones de estas concentraciones de metales de agua de lluvia con respecto a periodos climáticos y la actividad local. Acá en esta imagen podemos observar el proceso de formación de las precipitaciones. Este proceso incluye microprocesos físicos, químicos y también se ve muy influenciado por las actividades humanas. ¿A qué se debe esto? Ya que las actividades humanas influyen en la concentración de los polvos en suspensión en la atmósfera. Para este trabajo, este trabajo se realizó en la zona de Gran Ascensión, como mencioné hace rato, y tenemos dos colectores de agua de lluvia. En la primera imagen se puede observar, este es el colector de agua de lluvia que se utiliza ahora y está ubicado en varios puntos del país. Pero para este trabajo tomamos dos estaciones, las estaciones de la Facultad de Ciencias Agrarias y la estación que se encuentra ubicada en el Aeropuerto Internacional Silvio Petiros. En la segunda imagen se puede observar cómo se hace la recolección de estas muestras. Este dispositivo, este colector, tiene en su interior un envase donde se acumula el agua de lluvia y un mecanismo para que estas aguas no se evaporen. Estas muestras son recolectadas una vez al mes y son transportadas al laboratorio en envases plásticos. Previamente, con un rótulo ahora, se anota la cantidad de agua de lluvia que cayó en el mes y después se traslada al laboratorio para sus respectivos análisis. En la tercera imagen tenemos el equipo que utilizamos para la realización de los análisis de las muestras. Este equipo es el espectrómetro de absorción atómica con corrector de fondo de fuente continua que utiliza una lámpara de deuterio. En esta tabla observamos los resultados de los análisis realizados de las dos estaciones, quiero decir. Y cabe destacar que para el plomo, en el mes de enero del 2021, fue donde se detectó la mayor cantidad de plomo. Para la estación de la Facultad de Ciencias Agrarias se tuvo 14,3 miligramos por litro de plomo. Y para el Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi, en el colector, en ese mes, en el mes de enero también, se encontró 27,5 miligramos de plomo. Para el cambio, sin embargo, se detectó en ocho muestras en una de las estaciones ubicadas acá en el campo, en la Facultad de Ciencias Agrarias. Sin embargo, para el Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi, los resultados fueron negativos. El manganeso también se detectó en varias muestras, en ambas estaciones, dando como el mayor resultado en el Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi, la cantidad de 29,8 miligramos por litro de solución. El cien y el cobre también fue detectado en la mayoría de las muestras, dando como resultado 246 miligramos por litro de solución para el Aeropuerto Internacional Silvio Petirossi. El cobre, sin embargo, se detectó en todas las muestras. Fue el metal más abundante en cuanto a los análisis. En estas gráficas se utilizó una herramienta que se llama análisis de componentes principales. ¿Para qué se utilizó esto? Para ver la asociación de la concentración de los contaminantes y la cantidad de agua de lluvia que cayó en todos los meses. Y lo que se puede observar en esta parte es que hay cierta asociación de la cantidad de agua de lluvia que cayó en el mes de enero de 2021 con la concentración de plomo para ese mes. En este recuadro se puede observar eso, que en el mes de enero de 2021, como les dije, cayó la mayor cantidad de agua y en ese mes se detectó la mayor cantidad de plomo para ambas estaciones. Como conclusión, podemos decir que el zinc fue el metal más abundante en ambas estaciones, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que el zinc es el metal más común en la atmósfera y está muy asociado a la quema del carbón y de los residuos. ¿Por qué fue importante este trabajo? Este trabajo fue muy importante porque a nivel nacional no se cuenta con reportes suficientes para el control de estos contaminantes y este trabajo se puede utilizar para rangos de referencia para otras investigaciones. Por otro lado, el agua de lluvia en varias partes del país se toma sin ningún análisis, por lo que esto también ataña a la salud pública. Esta es la biografía consultada para el trabajo y muchísimas gracias por la atención. Gracias. 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 Gracias.